En este capítulo queremos presentar diferentes innovaciones que están ayudando a cuidar nuestro planeta. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué programas también ayudan a estos mismos proyectos a visibilizarse? Veamos qué nos dicen los expertos a continuación. Corfo promueve la innovación y el emprendimiento con el foco a resolver grandes desafíos que tiene Chile como país para avanzar en el desarrollo sostenible, más equitativo y territorialmente equilibrado. En Corfo apoyamos distintos tipos de emprendimientos y empresarios que van desde la idea inicial de un proyecto hasta el escalamiento, pasando por un prototipado, mejoras en soluciones, incorporar innovación, tecnología y desarrollo de capacidades. También tenemos una amplia gama de intermediarios y de entidades que nos ayudan en este trabajo, ya sea el Centro Fortaleza y PYME que apoya a las pequeñas empresas, incubadoras que apoya ya proyectos tipo Semilla, pasando también por centros de transferencia de tecnología que nos ayudan ya a generar innovación, tecnología y generar ya grandes transformaciones productivas.